Fin del bosque Iglesia Que voy a pasar Ella me va a acariciar Su labio quiero besar Tengo una valencia de las putadas Animamos las estrellas de las tablas El sonido cada día me hace falta Decercate y cicadrizarte al teo Amo de ella, la energía de las vadas Únito en la vida y todas las tantras Escortaremos tu hija en mi acampada Y no sé qué pasa pero no puedo usar más Cuando estamos cara a cara La mire se que es mala Vete ropa cara Me mira a los ojos y me siento inmigente Me dice que no miente Que eso es lo que siente Pero para siempre Relaciones estables Me siento contable Tiene chapa el cable Tengo con ella las dos ahí Me siento amable Me gusta que me hable Le gusta que le cante Porta la mirada La mina está tancada Con esa mirada que tiene el agua a chingar Digue'm tu si vens d'una altra part No te puedo olvidar El teu respirar en calma Fins al demà Y tú no lo sabes Ella es mi bella Que ella es mi maniaca Tengo una belleza de l'escritable Anem a veure estrellas de l'estable Et somniu cada dia a mi fas falta Deixa el capdici que he deixat al teu cancro No sé què puc pensar cada dia recordant Lo que tú y yo abans érem en un día de passar No em diguis que vols tornar Sé que té mal el pas Y perdona que yo te iludoré tornar a calar Cuando tomo cara a cara La mira y sé que es mala Vete ropa cara Me mira a los ojos y me siento inmigente Me dice que no miente Que eso es lo que siente Pero para siempre Relaciones estables Me siento contable Tienes chapar el cable Tengo con ella las dos ahí y me siento amable Tengo una belleza de l'escritable Anem a veure estrellas de l'estable Resumiu cada dia a mi fas falta Deja el capdici que he deixat al teu cancro Cuando estamos sola Ella se descontrola Sabes que conmigo ella no se siente sola En mi fa nerviosa Dino Flow Rockstar Mándose un flag de papel color rosa No 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 no